Amén. En este mismo espíritu queremos seguir compartiendo, queremos seguir celebrando la vida de Dios y ahora vamos a tener al Pastor Emilio Agüero con nosotros. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos hermanos, hermanas, que gusto verlos. Dios le bendiga al Pastor Walter, qué nostalgia. Esto fue parte de mi historia también como Pastor y como creyente. La primera vez que participé de este evento fue en el 2001, con los hombres de negocio y el Evangelio completo. Y me acuerdo que el bloque que nos tocó a nosotros había cuatro personas en el Gutenberg. Pasaron 19 años y hoy estamos acá y si no hubiera sido por esta pandemia, tal vez hubiésemos sido muchísimo más lo que estamos hoy. Pero es lo que el Señor en su soberanía permitió que nos toque y estamos acá firmes, hermanos. En tiempos muy difíciles que le toca vivir al mundo entero. Yo quiero darle una palabra bastante sencilla y es lo que tengo la carga en mi corazón como Pastor. De afirmarles e impartirles una identidad, hermanos queridos. Estamos viviendo tiempos realmente muy proféticos. Nadie sabe qué va a pasar después de esto. Las profecías nos indican que los tiempos se están cumpliendo. Ya los que gobiernan el mundo saben que las masas son fácilmente manipulables. Ya podemos ver que los bloques de las naciones pueden unirse perfectamente ante una emergencia y surgir un líder mundial. No es loco decir que puede surgir ese hombre en cualquier momento. La tecnología ya da para que nadie pueda escapar de su visión. Que nadie pueda comprar ni vender si es que así lo disponga. Como nunca antes la inmoralidad se está legalizando. Siempre hubo pecado, siempre hubo inmoralidad. Pero nunca ni una generación osó legalizar la inmoralidad. Nunca nadie dijo esto que hacemos lo secreto, hagámoslo públicamente y legalicemos. Y el que nos comparte con nosotros es una persona que no ama la libertad. Ni los poderosos emperadores, algunos papas corruptos de la edad media se animaron a tanto. Hay una reeducación a nivel mundial. En las escuelas, en tus televisores, en las redes sociales de tus hijos. Se le está reeducando. La familia no es necesaria, la religión es un obstáculo. Tenemos que vivir plenamente en nuestra libertad, entiéndase, en nuestro libertinaje. Y ahora vemos como el mundo entero puede parar en horas. El mundo entero puede parar en días y cambiar de rumbo instantáneamente. Sin duda alguna hay que ser bastante ciego para no darnos cuenta que algo muy grande está aconteciendo. No sabemos qué ni no sabemos cuándo. Yo no puedo decir luego de esto va a pasar esto y luego aquello y después ya viene Cristo. No sabemos. Puede que pase 10 o 20 años más. Puede que pase 30 años más. Puede que sea el año que viene. Pero una cosa sí sabemos. Como nunca antes la iglesia está expectante a ese gran acontecimiento en el cual Cristo volverá. Locura para el mundo. Una locura como lo era Noé cuando decía va a llover y todo el mundo va a inundarse. Hagamos un arca en medio del desierto. Todos se burlaron hasta que llovió. Pero ya era tarde. Hoy muchos se están burlando. Pero aún hay muchos escogidos de Dios que necesitan oír el evangelio. Y la iglesia del Señor está ubicada en este tiempo como un desafío único en la historia. En el cual vos y yo como parte de esa iglesia y me refiero a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Iglesia no estoy hablando de una denominación, de una religión. Estoy hablando de un cuerpo espiritual conformado por hombres y mujeres que han creído en Cristo. Y le tienen a Él como el único camino al cielo. Ellos y solamente ellos son los hijos de Dios. No los que profesan verbalmente ni aquellos que tienen algún ritual externo. Porque la condición es del corazón. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, dice el Señor. Si creyere de corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. El corazón es una fuente de muchas cosas, buenas y malas. También el Señor dijo del corazón salen los adulterios, los pleitos, las guerras. Pero también del corazón fluye un alma necesitada, un pobre de espíritu que diga Señor yo te necesito. Capaz tenga todo, capaz tenga todo, tengo auto, tengo casa, tengo esposo, marido, tengo hijos, tengo todo. Tengo salud, tengo juventud, pero yo te necesito. Y Dios nos escogió para este tiempo hermanos. Cuando Pedro tuvo la revelación del Espíritu Santo y le dijo tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente. Jesús le dijo no te lo reveló sangre ni carne, mi Padre que está en los cielos y tú eres Pedro. Y sobre esa roca, ¿sobre qué roca? Sobre la declaración de Pedro, esa roca, que yo soy el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y luego vemos que el mismo Pedro dice que él era la piedra angular. También el apóstol Pablo dijo edifiquen su vida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Cristo es la cabeza, la base y la piedra angular de la iglesia. Y a vos y a mí nos toca ser el cuerpo. Y el cuerpo que es las manos. El cuerpo es el corazón. El cuerpo son los pies. No sé qué lugar está ocupando en el cuerpo de Cristo, pero todos tenemos en común un ministerio. El ministerio evangelista, de predicar la palabra. No todos son pastores, no todos serán líderes de una iglesia, no todos serán maestros bíblicos, pero todos somos evangelistas. Y el mundo necesita hoy más que nunca la predicación de la palabra. Y nos dio los micrófonos. Jamás nos imaginamos que una persona común y corriente con un video puede llegar a millones y millones y millones como puede ocurrir hoy en las redes sociales. Dios preparó este tiempo para que cualquiera diga algo y ese algo puede llegar a los lugares más recónditos de la tierra. Por eso quiero alentarte a que uses tus redes sociales para impartir esperanza. Que uses tus redes sociales para bendecir a la gente. Que sea sal y luz, porque más que nunca el mundo necesita luz. En un tiempo de confusión, en un tiempo de desesperanza, en un tiempo de ansiedad. Solamente en nuestro país casi tenemos un suicidado por día. Un récord que no se vio nunca. El mundo habla de que la crisis de ansiedad, de pánico, es la segunda pandemia después del COVID. Yo diría la primera. Porque hay mucha desesperanza. Nada en lo que confiaban funciona. Las armas de las guerras de las grandes naciones no funcionan para este bicho. Tampoco funciona nuestra economía más. Fundió nuestra economía al mundo entero. Nadie creyó que un enemigo invisible podría causar tantos estragos. Pero aquí está la iglesia, con esperanza. Con un Dios que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y que no son solamente palabras, es una verdad. Tal vez haya detrás de estos vehículos alguien que diga, perdí mi trabajo. Se enfermó un pariente mío o murió un pariente mío. Quiero decirte que ni la vida, ni la muerte, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, no separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y no son meras palabras. Es una promesa divina que Dios le dio a su iglesia. Dale un aplauso, bueno, un bocinazo al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le glorificamos al Señor por su palabra. Voy a terminar con esto. Porque tomé el mismo pasaje que el pastor Walter. Tomé también Hechos 4. ¿Qué hacía la iglesia en tiempos difíciles? Se reunía a orar. ¿Y qué oraba? ¿Qué pedía? Que tengan de nuevo para predicar la palabra. Y mientras lo hacían, su mano poderosa se mueva a favor de ellos. Y empezó esa oración en el capítulo 4, versículo 23. Soberano Dios, creador de los cielos y la tierra. No le estaban dirigiendo la palabra al presidente de una nación, ni algún ministro, ni algún poderoso. Le estaban diciendo al creador de los cielos y la tierra. Soberano Dios, mira lo que está aconteciendo y muévete a favor nuestro y que prediquemos con de nuevo tu palabra. Más que nunca un avivamiento empieza en el mundo. Más que nunca un avivamiento se va a ir generando. Y si Dios nos da la oportunidad unos años más de estar en la tierra cuando volvamos a nuestra iglesia, estas se llenarán y no son palabras de ánimo, son palabras de verdad. Y aquellos que tengan el granero listo, recibirán mucha cosecha. Gloria a Dios. Termino con estas palabras, hermanos y hermanas. Iglesia, ora y habla. Ora y habla. No tengas miedo si el mundo habla con boca abierta a los gritos de su inmoralidad y su perversión. No podés permanecer vos callado para hablar la verdad y todo aquello que salvará a un alba de la muerte eterna. No podés ser que el mundo tenga más osadía que nosotros al hablar de Cristo. No tengas miedo a pedirle a Dios cosas grandes. Señor, llévame a grandes plataformas a hablar de ti. Ahora te seré fiel en los pocos. En mi pequeño muro, en mi Twitter. Pocos me siguen, pero tú me puedes levantar, Señor. Y Dios va a oír y va a hacer la petición de tu corazón. Porque es conforme a su palabra. Levantar hombres y mujeres de fe que prediquen la palabra de Dios. Quiero decir una última cosa. Con toda la humildad del mundo voy a decir esto. La iglesia voluntariamente se está sujetando a las autoridades humanas. Porque entendemos que vivimos tiempos difíciles. Pero no va a pasar mucho tiempo para que la iglesia vuelva a juntarse. Porque así como todos los sectores del país se están juntando. Y el gobierno considera importante. Lo cual lo entendemos. No es menos importante que la iglesia al Señor se reúna. Con todo el protocolo sanitario. Adorar a Dios en un mismo espíritu. Porque la Biblia dice, allí envía al Señor bendición y vida eterna. Son focos de esperanza. Son focos de avivamiento. Son focos de bendición. Y les pedimos al gobierno que no sean ingratos a la institución que más le ha apoyado. Porque la iglesia ora por ustedes. La iglesia hace olla popular. Reparte kits. Se va a los hospitales. La iglesia bendice a los gobernantes. Devuélvanos en gratitud con la posibilidad de juntarnos según las medidas como cualquier otro sector sin privilegio. Adorar a nuestro Dios cuando el tiempo llegue. Pero quiero que sepan que por un lado oramos y nos sujetamos a las autoridades. No sujetamos. Pero nuestra máxima autoridad es Dios. Y a Él le debemos nuestra gran obediencia. Bendecimos como iglesia a las autoridades. Sea quien fuera. Agradecemos por la oportunidad que nos dan de estar hoy reunidos acá. Y le pedimos al Señor que les dé sabiduría. Porque el éxito de ustedes es el éxito de una nación. Se están jugando vida en este momento en todas las áreas. Pero la iglesia será guardada en medio de la aflicción. Y esta promesa le tocará a aquel que lo cree. Señor, quiero orar contigo. Inclina tu oído, por favor. Perdón, tu rostro ahí adentro de tu vehículo, donde estés. Señor, te entrego mi casa. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia. Guarda tu iglesia. Mi iglesia local te entrego. Mi pastor y mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, guarda tu iglesia. Y que esta sea una antorcha, una luz calumbre. Arde y se consuma. Así también, Padre Santo, oramos por nuestras autoridades. Les bendecimos. Pedimos sobre sus vidas que haya sabiduría en moverse, en tomar decisiones, especialmente aquellos que tienen decisiones trascendentales. Ministro de Salud Pública, ministro del Interior. Oramos, Señor Dios, por los ministros de la economía nacional. Y oramos, Padre, para que esta nación sea libre de toda corrupción. Sea libre de toda hipocresía que pueda haber infiltrada entre ellos. Pedimos, Señor Dios, que se han levantado hombres y mujeres de bien que amen al pueblo y te amen a ti. Y oramos, Padre, para que las riquezas que tú has dado a esta nación sean distribuidas con justicia por hombres y mujeres que aman a esta nación. Bendecimos el Paraguay y bendecimos el mundo entero. Porque el mundo entero, Señor Dios, es nada delante de la oración de un justo. Porque la oración del justo puede mucho. Y bendecimos las naciones de la tierra. Y también bendecimos al ministerio. Jesús responde al mundo de hoy. Ellos han sido la punta de lanza junto al pastor Walter Neufeld, su señor esposo y su equipo para llevar adelante estos 20 años de oración que muchos han guardado a este país de desgracias. Porque tu misericordia no ha alcanzado. Has puesto ese deseo en su corazón. Bendigo a su familia y todo lo que ama a tu siervo Walter. Y te pido que le siga dando años de vida y de salud para que siga liderando estos tiempos de poder en nuestro país. Y levanta aún más hombres y mujeres que te crean así como él te ha creído. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tócalo en la bocina. Haz un cambio de luces. Es una manera de manifestar nuestra gratitud al Señor. Gloria a Dios.